Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 En este vídeo chicos, me encantaría hacer algo que todavía no he conseguido hacer Y es luchar contra el boss, el boss nuevo que hay Que supuestamente, bueno, no sé si te hace daño o te pega Porque he visto imágenes como que viene hacia ti, pero no sé si te llega a pegar He hablado con algunos suscriptores que ya os lo habéis encontrado, pero yo todavía no lo he visto Tampoco he traído vídeo, no he traído, joder, no sé hablar No he traído vídeo haciéndolo Y no sé cuántos de vosotros lo habéis llegado a ver o no Así que puede ser de utilidad o puede, yo que sé, pues daros curiosidad verlo Así que bueno chicos, es lo que voy a hacer, o lo voy a intentar hacer en este vídeo En el vídeo anterior, me imagino que lo habré subido antes que este He conseguido, bueno, sí que sí, lo habré subido 100% antes que este He comprado el pack de aquí, el pack Backrooms Como veis ya está bastante avanzado y he conseguido cositas interesantes Como por ejemplo la nueva Huge Purple Cat Esta que está aquí abajo a la derecha, ¿lo veis? Bueno, bastante chula, era la única que me faltaba por conseguir de las nuevas Y me he dejado un dinero, así que bueno, espero que podáis apoyar el vídeo con un like Se agradece muchísimo Código mío en la tienda de Robux Y dicho esto chicos, vamos a ir directamente a la nueva sala de Deep Backrooms Los sótanos o el bunker, como a mí me gusta, porque es tipo bunker, me encanta Así que nada chicos, y por cierto, en el próximo vídeo seguramente voy a hacer la apertura de los huevos de Robux Que este juego de aquí, que he conseguido en el pack Backrooms, he conseguido un montón de huevos, ¿vale? Si lo habéis visto el vídeo podéis verlo, que ha estado bastante chulo He conseguido un montón de cosas Bueno, como veis, entre ellos, esto Hay 28 huevos, así que Se viene, super apertura ¿Puedo firmar mi Huge? Lo siento fiera, me gustaría Pero no puedo, no puedo firmar tío No tengo el partner, no puedo firmar Vale, vámonos Yo estoy haciendo esto y la verdad es que no sé si lo vais a ver, ¿eh? Porque es que Es que no sé si lo voy a encontrar Me parece No, aquí no quedéis Me parece difícil porque ya os digo Mira que he dado vueltas y vueltas y vueltas Llevo pues desde que salió el update Y todavía no lo he encontrado Así que Es que no tengo ni idea de dónde Imagino que igual aparece random, ¿no? Como todo el laberinto Así que vamos a dar vueltas Voy a dejar en la mascota para que no me molesten demasiado Y vamos a ver Eh, en esta ocasión no voy a buscar sala de Uy, mira Eh, una sala de esta Bueno, esta no la he enseñado, yo ya la había visto Pero no la había enseñado en vídeo Así que bueno, os la enseño por si Yo que sé, alguien no la había visto Una sala llena de huevos Eh, de todos los huevos creo De Robux que han sacado, ¿no? Tiene pinta, está bastante chula Vale, voy a ir por aquel lado Entonces No sé quién me dijo Mian, el boss siempre sale por la izquierda Eso lo dudo mucho porque Se genera siempre aleatoriamente Pero bueno, por si acaso Yo que sé, imagínate que tiene razón Vamos a ir por el lado izquierdo Total, como Da lo mismo por donde vaya Porque no sé dónde está Entonces Vamos por aquí mismo Y vamos a ver Si encuentro Uy, escucho Como pican, ¿eh? Tío, la mascota esa Que aparece, la blue cat No sé si la habéis visto Que a veces Te giras Y tienes una mascota Bueno, yo tengo un suscriptor Todo el mundo tiene una mascota Siguiendo Yo tengo un suscriptor Un suscriptor un poquito creepy Que me va persiguiendo No, entonces Trata la vuelta y está ahí Mirándote, ¿sabes? Es bastante turbio, ¿eh? Sí que es cierto que yo pensaba Nah, no te asusta eso Pues el otro día me asustó, ¿eh? No voy a mentir Me di la vuelta Y me la encontré de cara Y fue como Me cago en la leche ¿Tú qué haces aquí? Me asusté bastante, la verdad Vamos a ver si puedo, tío, cruzar Él ya ha cruzado Eh, vale Azul Joder, macho Es que ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Te has caído, fiera Eh, amarillo Tío, es que me queda Vamos a ver Voy a caminar por aquí Porque es que si no No he caminado por ningún sitio Azul Mira En serio, tío Ahora que busco al boss Mira Me encuentro una puerta Ultra rápido, ¿eh? La voy a abrir Porque me sobran las llaves ¡Ah, mira! Diamantes Aquí es la primera vez Que encuentro diamantes Por cierto Un look 430 700.000 diamantes Una sola caja No es posible La he chetada, ¿no? Vale ¡Eh, eh, eh! Me están dando un montón de diamantes ¿Van apareciendo así De forma random o qué? Bueno, eh Total Que es la primera vez Que me encuentro aquí diamantes Normalmente siempre vengo Y está esto así como vacío Como ahora Y no me daban nada Digo, bueno, pues No sé cada cuánto rato Te lo da Porque tampoco hay temporizador Pero bueno, chicos Yo hoy continúo A lo que continúo Aunque encuentre puerta de huevo Paso La verdad No me quiero entretener Porque no voy a estar aquí una hora Abriendo huevos ahora Quiero luchar contra el boss, tío Me han dicho que da bastante loot Y, eh, y bueno Y lo que yo ya sabía Que te puede tocar La huge La night terror cat Que bueno Que ya la tengo Pero oye, estaría genial Si me la diera, ¿no? No sé qué problema tendría De que te toque Pero obviamente Pues deduzco que será abajo Pero bueno, en fin En cualquier caso Básicamente es poder pelear Contra él por primera vez Que es que todavía No lo he visto Mira, otra puerta Mira, esto tiene que ser Una broma, chaval Esto tiene que ser Eh, una cámara oculta O sea, normalmente Te das un millón de vueltas Para buscar uno Mira, por 75 Pero esto qué es, tío Vamos a ver, nada Paso Me indigno, tío Me indigno Me da igual Porque ahora mismo Voy bien de llaves, eh Pero vamos Luego te tiras aquí Eh, dos años Para encontrar una puerta Y ahora que no la quiero Lady Murphy, eh Vaya, eh Tercera puerta Que me encuentro Antes de vos Ya Esto ya me está empezando a Por 50 Pues nada, chicos Otra puertecita Encontrada Cuando no las quieres Las encuentras todas Por cierto Creo que estoy dando vueltas Porque He dado ya un par de Un par de vueltas En las que veo Mis huellas Constantemente ¡Oh! ¡Dime que sí! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! Primera vez que lo encuentro, chicos Ahí está el boss ¡Hala! ¡Qué suerte, tío! Te juro, eh O sea Primera vez que lo encuentro Vale Claro Tendrán que venir las mascotas ¿No? Que vengan aquí Que vengan aquí Mira cómo le pegan Vamos, vamos Reventando Reventando Uy, chaval Tiene un montón de vida, eh Vale, chicos Y esta es la huge Que te puede dar Es una especie como de minijuego Y esto no sé qué es Este hueco ¿Te puede pegar? No creo que no me puede pegar Uy, lo estoy reventando, chavales ¿Cómo vas a pillar, crack? ¡Se va, se va, se va! ¡Ah! ¡Un cofre! Hay cofres pequeños Que se pueden... Ostras Me conviene quedarme aquí Espera un momento Claro, o sea Vale, las mascotas siguen pegándole No sé muy bien por qué Se han, se han, se han ocecado con él, chicos Las mascotas se han ocecado con él Están pegando una paliza tremenda Vas a pillar, crack Estás muertísimo Vale, ahora mismo no me parece la vida No sé por qué Creo que porque no lo he fijado Ok, no entiendo ¡Ah, no! Tengo que romperlos Vale Ahora comprendo, chicos ¿Cómo va esto? Ok Eh, ahora no le hago nada Pero, tío Las mascotas, ¿por qué siguen pegándole? A lo mejor las mascotas ya no vienen aquí conmigo Vale Tengo que romper los cuatro cofres Deduzco, eh Esto ya te digo que es la primera vez que lo estoy haciendo Tengo que romper los cuatro cofres Para que me poder seguir pegándole a la mascota, ¿no? Y que vuelva a aparecer la vida Porque lo digo esto Porque no le veo la barra de la vida Así que... Le estaba bajando bastante rápido Ok, chicos Es un sistema Que ya he visto en otros juegos Que como que el boss, digamos Le puedes pegar durante un rato Luego se protege Y tienes que hacer otra cosa, ¿no? Matar a otros NPCs O hacer cualquier otra cosa Y luego vuelves otra vez a pegarle Así que nada Me va a llevar un buen rato Ahora que pienso Las mascotas se han quedado ahí con él Con el boss y le están diciendo No, no, no Tengo una fiera Vamos a poner finísimo Están pegando una Aunque bueno Ya os digo que no sirve para nada Tío Tengo que romper los cuatro cofres Yo Porque las mascotas Están pasando de mí, ¿eh? A ver un momento ¡Ahora! Amigo mío Vale, ok Tenía que salir de la zona Para que me hagan caso ¡Uy! Le da un montón de loot Vale, más loot El cofre O sea, la mascota Imagino que me la puede tropear El propio boss, ¿no? No los cofres estos Digo yo, ¿eh? Vale Ahora sí, chicos Ahora sí Reventadla Me gusta, me gusta Me gusta como pensáis Vuelven a aparecer los cofres Vuelvo Vale, salgo Pim, pam Claro, es que así Mucho mejor, tío Ok No, no Dejadla, dejadla Dejadla al boss, macho Es que os cegáis, ¿eh? Os cegáis con él Pobrecito A ver, a ver No os preocupéis Se la va a pillar Primero en los cofres Ahí estamos Lo que os digo, ¿eh? Es la primera vez Que he peleado contra el boss Y me ha dado Me ha hecho mucha lesión, tío Hacerlo tan rápido, o sea Quiero decir Bueno, tan rápido Llevaré, no sé 10 minutos dando vueltas O sea, 15 Pero es que hasta ahora No lo había visto Y mira que he estado días, ¿eh? Dando vueltas Ha sido, mira Oye, querían hacer el vídeo Pam Y el universo se ha puesto A mi favor Vale, chicos De momento Mira, ya les va a quedar Un trozo de vida Prácticamente Bueno, ya mismo Imagino que volverán A salirme los cofres Otra vez Una última vez, ¿no? Y luego ya lo Lo acabamos de dar El remate final, ¿no? Vale, sí Ahí están Salid, por favor Vamos a reventar esto Con las mascotas Lo hago ultra rápido, chaval Es que si las mascotas Me puedo morir de asco Me lo mal que tengo Un equipo brutal Que no sé quién decía Las mascotas huge No sirven de nada Aquí en los backrooms ¿De dónde te has sacado eso? Eso no lo dicen En ningún sitio Y vamos, ya os digo Yo, que fijaos Yo todo lo hago Con mis mascotas huge Y las titánicas Y vamos, es que voy arrasando O sea, tengo un dineral Increíble Consigo un montón de llaves Y de farmí y de todo Así que, sí, sí Claro que sirven Se ponen al poder Se siguen poniendo Igual que en el juego O sea, se ponen al poder Bueno, por encima del poder De tu mejor mascota En este caso yo tengo La de 2,14 trillones La mejor de aquí De este backrooms Vale Acabamos con él Ojo Qué bonito Una foto Antes de acabar con él Pam Y ahí está Me ha dado un montón de loot, eh Muchísimo loot Ah, bueno, no tanto No tanto, ¿no? No sé Me había parecido que era un montón Bueno, chicos Ahí está Y me puedo quedar aquí Y farmearlo Qué bueno Vale, no había pensado en eso, eh Claro, no había pensado En qué pasaría luego Una vez le matara Si me iba yo, que sé A lo mejor me devolvía al inicio Como para que, pues, vuelva a buscarlo Pero no me puedo quedar aquí Me puedo quedar aquí Y farmearlo constantemente Cada 15 minutos Ostras, esto está genial, eh, chicos Vale, pues Nada Aquí me quedaré A lo mejor yo Espero que os haya encantado El vídeo de hoy He encontrado por primera vez Al boss Al cofre boss Y matándole, evidentemente No me ha dado Mascotas huge Pero bueno Ya las tenemos Así que nada Espero que os haya encantado, chicos El vídeo de hoy Le doy like Y comentarles que me ha gustado un montón Código mío en la tienda de Robux Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao